¡Hola! Hoy vamos a realizar esta hermosa piñata de nieve o helado o como le llame en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo, barquilla, cono, tiene muchísimos nombres y así la vamos a realizar. ¡Vamos a ver el video! Muy bien, lo primero que vamos a hacer es de la plantilla, vamos a sacar así dos piezas y ahora vamos a, por todo el contorno, ir pegando con silicón caliente, nuestro cartón corrugado, así como lo están viendo, este es el que yo uso para decorar ya el contorno. También puedes usar cartón normal. Miren, así lo hice y quedó así de esta forma, le puse estos conos, como están bien, no, conos no, esto, estas piecitas aquí en la parte de adentro para que pueda sostener mucho mejor la piñata. Lo que estoy haciendo ahora es abriendo los hoyos para colocarle la cuerda a la piñata, esta es la parte de abajo y miren, así colocamos ya la parte de arriba, le vamos a abrir también los hoyos, un hoyo arriba y un hoyo abajo, así de sencillo. Está muy fácil de hacerlo, solo déjate guiar por el video y miren, ya están todos los hoyos y vamos a introducir la cuerda. La introduzco en la parte de arriba por uno de los hoyos y voy hacia abajo, luego introducimos la cuerda por esta partecita de abajo y buscamos la parte de arriba de nuestra piñata, el otro corte, el otro pedazo, como diría yo. Y miren, introducimos la cuerda así, ahora introducimos por esta parte de arriba y luego por el otro hoyo que está en la parte de arriba. Así de sencillo y simple colocamos la cuerda. Ahora vamos a pegar esta parte de arriba con silicón caliente, así como yo lo hice, yo uso silicón caliente, ustedes pueden usar lo que quieran, pueden usar cinta y todo esto, también es factible. Aquí a la cuerda les puse silicón caliente para que se sostenga mucho mejor. Y ahora con engrudo, si no sabes hacer engrudo, aquí te dejo el video también en la parte de abajo, puedes buscar el video de cómo realizar engrudo. Yo uso papel reciclado, periódico, ahí lo que ustedes tengan a la mano, por lo que sea papel. Y vamos a ir por todo el contorno, por todo alrededor vamos a colocar papel. Yo lo puse así en algunas partes, nada más, no cubrí toda la peñata porque la peñata es necesaria que se rompa fácil, no tan difícil. Y miren, saqué estos pedazos también para decorar. Esto va a ser más fácil el trabajo de la decoración. Y voy a decorar primero la parte de abajo que sería el tono azul. Hice este corte tradicional de papel crepé, así de sencillo. Y empecé a decorar mi figurita de abajo, la parte del helado, de la nieve, como ustedes le llamen en su localidad. Miren, vamos poniendo papel crepé así, primero así en las partecitas de abajo y luego cubrimos todo, hasta cubrir todo. Es lo importante. Y así voy a hacer con los otros pedazos, los otros cortes de colores. Por lo menos este es color azul, luego color rosa y el otro es color rojo. Ustedes usen los colores que necesiten, que vayan a ocupar. Y luego vamos a decorar ya la parte de los lados, todo el contorno. Y en esta ocasión, el color que vamos a usar sería el color café o color, si se dan cuenta, es como un color mostaza. Y este vamos a colocarlo por todo alrededor. Miren, doble el papel crepé y lo pegué. Y vamos pegando. Yo pego con silicón aquí, silicón frío. Ustedes pueden usar el pegamento que se les haga más fácil de usar. Y vamos ya colocando el papel por todo este lugar. Esta sería la parte de abajo, la parte de la galleta de nuestro helado, nuestra nieve. Y mira, vamos arruchando así de sencillo, facilito, rápido. Y esto le va a dar un acabado o una decoración bien bonita a nuestra piñata. Y así hice ya con todos los colores necesarios, así como lo están viendo. Muy fácil y sencillo. Ahora vamos a decorar la parte de atrás. Si se dan cuenta, yo iba a colocar esta parte, toda de un solo tono, pero decidí hacerlo así. Y miren, lo importante aquí es recortar también el papel que queda de exceso, porque si no sobresale de la piñata y le da un acabado muy feo a la piñata. Y lo interesante es lo bonito, lo llamativo que quede la piñata. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar en grudo ya en la parte de acá arriba, en la parte de enfrente, y vamos a ir decorando igual, del tono de color, la galleta de nuestra nieve, de nuestro heladito. En Venezuela le decimos helado. Bueno, acá en donde vimos nosotros le dicen nieve. Hay otros lugares que tienen otros nombres, pero este es el nombre que usamos acá. Ya, así como lo ven, ahora vamos a hacer unas tiras. Yo usé un tono de café más oscurito, pero este tono es brillante. Y hago una tira para hacerle los cuadritos a nuestra galletita de la nieve. Así de sencillo. Ahí usé silicón caliente. Usamos silicón caliente para pegarla. Y vamos a colocar nuestra tira así de lado. Y así vamos a hacer hasta cubrir ya la parte de abajo de nuestra nieve. Aquí estaba cortando el papel que quedaba de exceso allí. Y bueno, hacemos los cuadritos y así quedan nuestras piñatas. Se ven genial. Se ve genial. Aquí porque la luz le pega a la piñata y resalta los colores. Pero queda genial. Y miren, ahora lo que vamos a hacer es recortar el papel que queda aquí de exceso en la piñata. Bueno, en la piñata ahora, en los cortes que hicimos. Hasta que quede así. Miren como quedó este azul. Y vamos a ir pegando. Lo importante ya es pegar hasta ya cubrir nuestra piñata. Muy bien, así quedó esta hermosa piñata. Esperamos que hayas disfrutado el video. Y miren, se me olvidó mostrarles ahí en el video como hice la abertura. La abertura se la coloque en esta parte de arriba. Muy sencillo. Con el cúter cortado. Entonces, está fácil de hacer. Acá el hoyo de la piñata. Y bueno, espero que este video te haya gustado muchísimo. Recuerda compartirlo. Dale me gusta. Dale a la campanita. Suscribirte al canal. Los quiero muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, novato! Y recuerda, novato. ¡Hazlo tú mismo! ¡Hazlo tú mismo!